Libro de Cielo La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios 3 de marzo de 1902 Los castigos son necesarios Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús no venía y yo me sentía morir por su ausencia. Después, hacia la última hora, movido a compasión de mí, ha venido y besándome me ha dicho Hija mía, es necesario que alguna vez no venga. De otra manera, ¿cómo daría desahogo a mi justicia? Y los hombres, viendo que yo no los castigo, no harían otra cosa que enorgullecerse siempre más. Por eso son necesarias las guerras, los estragos. El principio y el medio serán dolorosísimos, pero el fin será gozosísimo. Y además, tú lo sabes, que la primera cosa es la resignación a mi voluntad. 5 de marzo de 1902 El mal ejemplo de las cabezas Esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, y después de haber ido en busca de mi adorable Jesús, lo he reencontrado. Pero para mi sorpresa he visto que tenía clavadas en los pies, en las plantas, muchas espinas que le daban dolor y le impedían caminar. Todo afligido se ha arrojado en mis brazos, como queriendo encontrar reposo, y que yo le quitara aquellas espinas. Yo me lo he estrechado y le he dicho Dulce amor mío, si hubieras venido en los días pasados, no te habrías clavado tantas espinas, a lo más, conforme se te clavara alguna, te la habrías sacado. He aquí lo que has hecho con no venir. Y mientras esto le decía, le iba quitando todas aquellas espinas, y los pies del bendito Jesús derramaban sangre, y él sufría por el fuerte dolor. Después de esto, como si se hubiera aliviado, ha querido también verter, y después me ha dicho Hija mía, qué corrupción en los pueblos, qué torcidos senderos recorren. Pero en esto ha influido el mal ejemplo de las cabezas, mientras que en quien posee la mínima de cualquier autoridad, el espíritu de desinterés, debería ser luz para hacerlo distinguir que es cabeza, y la justicia ejercitada por él, debería ser como fulgor para herir los ojos de los presentes, de modo de no poder separarlos de él y de sus ejemplos. Dicho esto, ha desaparecido. 6 de marzo de 1902 Jesús es despojado de todo principado, de todo régimen y de toda soberanía. Esta mañana, mi adorable Jesús, al venir se hacía ver todo desnudo, como buscando cubrirse en mi interior, y me decía Hija mía, me han despojado de todo principado, de todo régimen, de toda soberanía, y para readquirir estos mis derechos sobre las criaturas, es necesario que las despoje a ellas y casi las destruya, y con esto conocerán que donde no está Dios por principio, por régimen y por soberano, todo lleva a la destrucción de ellos mismos, y por lo tanto, a la fuente de todos los males. 7 de marzo de 1902 El alma, delante de la presencia divina, copia y adquiere en sí misma los modos de lograr divino. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto he visto a mi amante Jesús, me ha dicho Hija mía, cuando atraigo al alma a mi presencia, tiene este bien, que adquiere en sí misma y copia los modos de lograr divino, de manera que tratando después con las criaturas, sienten en ellas mismas la fuerza de lograr divino que dicha alma posee. Después de esto sentía un temor, y era que si aquellas cosas que hago en mi interior eran aceptables o no al Señor, y Él ha agregado ¿Por qué temes mientras tu vida está injertada con la mía? Además, todo lo que haces en tu interior ha sido infundido por mí, y muchas veces lo he hecho yo junto contigo, sugiriéndote el modo cómo hacerlas para que fueran agradables a mí. Otras veces he llamado a los ángeles, y juntos han hecho lo que tú hacías en tu interior. Esto significa que me agrada lo que tú haces, y que yo mismo te he enseñado. Por eso sigue y no temas. Así he quedado tranquilizada. 10 de marzo de 1902 La pena del amor es más terrible que el infierno Encontrándome en mi habitual estado, me sentía fuera de mí misma, y como iba buscando a mi adorable Jesús y no lo encontraba, repetía las búsquedas, los llantos, pero todo en vano. No sabía qué hacer. Mi pobre corazón agonizaba, y sentía un dolor tan agudo que no lo sé explicar. Solo sé decir que no sé cómo he quedado viva. Mientras me encontraba en esta dolorosa situación, pero siempre buscándolo, sin poder ni un momento abstenerme de hacer nuevas búsquedas, finalmente lo he encontrado, y le he dicho Señor, ¿cómo te haces cruel conmigo? Mira un poco tú mismo si son penas que yo pueda tolerar. Y toda sin fuerza me ha abandonado en sus brazos, y Jesús, compadeciéndome toda y mirándome, me ha dicho Hija amada mía, tienes razón, cálmate, cálmate que estoy contigo, y no te dejaré. Pobre hija, ¿cómo sufres? La pena del amor es más terrible que el infierno. ¿Qué cosa tiraniza más? ¿El infierno? ¿Un amor contrapuesto? ¿Un amor odiado? ¿Qué cosa puede tiranizar a un alma más que el infierno? Un amor amado. Si tú supieras cuánto sufro yo al verte por causa mía, tiranizada por este amor. Para no hacerme sufrir tanto, deberías estar más tranquila cuando te privo de mi presencia. Imagínate tú misma, si yo sufro tanto al ver sufrir a quien no me ama y me ofende, ¿cuánto más sufriré al ver sufrir a quien me ama? Entonces, yo, al oír esto, toda conmovida he dicho Señor, dime al menos si quieres que me esfuerce en salir de este estado, sin esperar al confesor cuando tú no vienes. Y él ha agregado No, no quiero que tú salgas de este estado antes que venga el confesor, deja todo temor. Yo me pongo en tu interior teniendo tus manos en las mías y al contacto de mis manos conocerás que estoy contigo. Así, cuando me venía el ansia de quererlo, me siento estrechar las manos por las de Jesús y sintiendo el contacto divino me tranquilizo y digo Es verdad, está conmigo. Otras veces, viniéndome más fuerte el deseo de verlo, me siento estrechar más fuerte las manos por las suyas y me dice Luisa, hija mía, estoy aquí, aquí estoy, no me busques en otra parte. Y así parece que estoy más tranquila.